Algo está muy mal en este sistema, ya te diste cuenta, y la única salida está en el sentido contrario, a contramano. Enrique Romero y Pablo Roma van a fondo en la dirección contraria, a contramano, antisistemismo explícito. Buenas tardes, aquí estamos una vez más haciendo a contramano, hoy hay mucho movimiento acá en el estudio, por eso ustedes están viendo que nos estamos demorando en hacer la apertura del programa, y mucha gente saliendo y entrando del estudio, de este estudio de Sónica Más, pero también de los otros, del de Radio Sónica y del de la RZ. Hoy no me acompaña Pablo Roma porque está en la Feria del Libro, le tocó cubrir la Feria del Libro el día de hoy, así que afortunadamente tengo una belleza acá. Y vos sabés, Analia Juárez, la presento, mi compañera del arranque, han llegado muchos mensajes diciendo que te tenemos que incorporar a contramano. Muchos mensajes me están llegando. ¿Cómo te va, Analia? ¿Qué tal, Quique? Muy bien. ¡Qué tentador! Yo no sé si es una propuesta o me estás comentando. Yo te hago los comentarios de los comentarios que llegan. Y por ahí necesitan una presencia femenina, ¿no? Necesitamos presencia femenina desde ya. Bueno, Quique, qué bueno. Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar sentada acá. La verdad que sí, sos muy buena compañera a la hora de compartir un micrófono, eso no tengo dudas. Ya hace dos años que te vengo conociendo y sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a entrar un poco en lo que está pasando ahora mismo. Macri está anunciando, Mauricio Macri está anunciando que el gobierno le pedirá un préstamo al FMI. Y a ver, esto es el anuncio, pero todavía no vino el marketing del anuncio. Este mismo anuncio, cuando se lo hizo en el año 2001 y se le pasó el barniz del marketing, se lo llamó blindaje 2001. O sea, estamos hasta con las fechas, se van cumpliendo las cosas. En mayo, no recuerdo si fue exactamente en mayo o en junio del año 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa anunciaba que ahora sí la economía va a estar blindada. Tenemos el blindaje. Y aparecía Cavallo de vuelta en escena. Bueno, Cavallo ya volvió a aparecer en escena. Y acá aparece Macri hablando a todos los argentinos diciendo que le vamos a pedir un préstamo a la mujer lagarto. O sea, vamos bien, vamos bien con todo eso. Yo te leo más noticias de TED. Voy a leer los títulos que está publicando ahora mismo Ámbito en su portal web. En medio del anuncio del gobierno, el dólar recorta suba. Avanza un 4,2% al récord de 23,28. Hace 20 minutos, antes de este anuncio de Macri, el dólar estaba en 23,66. Después, la bolsa porteña se hunde un 4,6% por venta masiva de activos. También titula Ámbito. Martes negro para acciones argentinas en Wall Street. Se desploman un 14%. ¿Cómo ves todas estas noticias? ¿No habían subido la tasa de interés el Banco Central para frenar el dólar, para frenar la inflación? La tasa de interés está en el 40%. ¿Y el objetivo era frenar el dólar? El objetivo era frenar el dólar, pero evidentemente... ¿Qué le pasó ahí? A ver, si vamos a manejar todo como los monetaristas de Chicago enseñan, que la única variable que tiene un gobierno para manejar la economía es la emisión y la tasa de interés, y estamos en el horno. Acá nos prometieron que este gobierno de Cambiemos nos iba a salvar de ser Venezuela. Yo te voy a leer ahora el ranking de la tasa de interés en el mundo. Yo creo que es al revés. Creo que Venezuela no quiere ser Argentina. Ha cambiado un poco los roles. Mira, la tasa de interés hoy en el mundo, número uno, el top ten, Argentina con 40%. Le sigue ahí, un poquito más de la mitad, Venezuela con 22,58. Esa es la tasa que pagan hoy en Venezuela. Le hace usura, la tasa es la usura. Es, si yo te presto, ¿cuánto más me tenés que devolver? Lo fija al Banco Central como referencia, pero eso, como una catarata, se derrama en toda la actividad económica. Claro, eso, digamos, es un instrumento que lo usan todos los bancos. Es normal que lo usen. El tema es como lo usan, y además, en este caso, en Argentina, afecta muchísimo la actividad y el consumo. Mira, de todo esto vamos a hablar después de una telefónica que vamos a hacer. A mí me preocupa sobre todo eso. Y después te leo todo el ranking de la tasa de interés. Pero Argentina, 40%, y Venezuela, un 22,58%. Mark Twain decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Mark Twain iba a contramano. Bueno, volviendo a la cuestión económica, lo que está sucediendo hoy. Analia, déjame hacerte una seguidilla de títulos de diarios. El 3 de mayo, Clarín publicaba, Miguel Brown sobre la inflación. Subestimamos el impacto de la evaluación y las tarifas. El secretario de Comercio admitió sobresaltos, pero afirmó que frenarán los aumentos de precios. Esto titulaba el Clarín el 3 de mayo. Y acá te leo otra también del Clarín. Espérate que se me perdió. Ahí está. Duhovne aseguró que la devaluación pasará de manera gradual a los precios. Y acá tenemos a dos funcionarios del gobierno hablando de que la devaluación sí impacta en los precios. Es algo que siempre negaron, siempre los economistas dicen. Los liberales sobre todo. Los liberales, que el origen de la inflación está en la emisión. Y yo les digo a esta manga de ignorantes que son los que nos trajeron hasta acá, que quede claro, hasta esta crisis nos han traído los economistas, como nos trajeron a la crisis del 89, a la del 2001, a la de hoy también. Los economistas son los que nos traen siempre a las crisis. La causa número uno de la inflación es la devaluación. ¿Por qué es esto? Porque si tenemos toda una economía que está, más que nada en la Argentina, atada a una moneda extranjera que es el dólar, cada vez que hay un cambio, una fluctuación en esa cotización de esa moneda extranjera, toda la escala de precios se va a modificar acorde a esa nueva escala, que siempre es para arriba, porque cuando baja el dólar no bajan los precios. Obvio que no, eso tampoco, ¿no? Pero a ver si se entiende. Supongamos que estamos en Estados Unidos y por una nueva ley de loquito Trump, Estados Unidos decide abandonar su unidad de medida para medir las distancias en milla y deciden adoptar el sistema métrico decimal y van a pasar a medir todo en kilómetros. Los carteles donde decían, suponiendo que uno va por la ruta y se encuentra con un cartel que dice Chicago 100 kilómetros, van a tener que readaptarse, van a tener que ser remarcados los carteles. No, perdón, un cartel que uno va y dice Chicago 100 millas, ¿no? Van a tener que ser remarcados y adaptados a la nueva unidad de medida que es el kilómetro y ese mismo cartel en ese mismo lugar va a pasar a decir Chicago 160 millas. ¿Por qué? Porque es la corrección del antiguo sistema de medida al nuevo sistema de medida. Bueno, acá nuestro sistema de medida, lamentablemente, injustamente, es tema de otro análisis, pero es el dólar. Entonces, si se cambia el patrón de la cotización del dólar, se tienen que readaptar todos los precios y eso es lo que se llama la inflación. Ese es el factor número uno de la inflación. Y es lo que maneja el Banco Central Argentina porque al cambiar o bajar o subir la tasa, el Banco Central a la vez maneja otras tasas, por ejemplo, el crédito. Todas las variables las maneja el Banco Central. Te acabo de escribir la número uno. Vamos a la número dos y esto es lo que lo ocultan. No, ¿cómo vas a decir eso? Sí, es así. Está bueno explicar esto para la gente. La número dos de las variables que generan inflación es la tasa de interés. Ahí va. La usura sobre el dinero, que también es otra cuestión que la fija el Banco Central. La usura sobre el dinero, la tasa de interés. Es muy ingenuo pensar que si hay una tasa de interés como la de hoy al 40% y que un empresario tiene que salir a endeudarse para, por ejemplo, si yo soy empresario que reparto huevos en una camioneta y quiero cambiar la camioneta y voy al banco a pedir un crédito para cambiar la camioneta y el banco me cobra en ese crédito una tasa de interés del 40%, yo a mis huevos les voy a tener que cargar también ese 40%. Es así, es un hecho en proporción, no es exactamente linear, pero sí la tasa de interés incide sobre los precios y si la tasa de interés sube tan bruscamente como sucedió la semana pasada, de un 27% a un 40%, obviamente que va a tener un efecto inflacionario. Pero estos gurúes que nos manejan, estos economistas que nos trajeron hasta acá, creen que no. Por ejemplo, Duhovne aseguró que la devaluación pasará de manera gradual a los precios. O sea, con la gradualidad que nos viene. Esto es un tsunami, señores, acaban de provocar un tsunami y esperan que venga una brisa suave del océano. No, va a venir un tsunami, sépanlo. Y la tercera de las variables que generan la inflación, y es recién la tercera, es la emisión monetaria. Pero la emisión monetaria es purea, no la emisión monetaria per se como nos hacen creer. Nos hicieron creer. No, emitir, malo, caca, nene. Si emitís caca, no emitas, pedí prestado mejor. Pedile a los bancos internacionales y pagá la usura internacional, pero ni se te ocurra a vos usar la herramienta fundamental que define un Estado Nacional Soberano, que se llama señoriaje, y el señoriaje es la capacidad de emitir moneda. No, no hagas uso de ese atributo. Pedime a mi prestado, yo que soy banco internacional, y yo te voy a prestar y te voy a cobrar una tasa de interés. Esas son las tres variables, no son otras. Pero nuestra conducción económica ignora todas estas cosas. Las ignora de manera total. Pero bueno, sigo leyendo títulos de diarios de todas estas fechas. Remarcaciones y productos sin precio. Los primeros efectos de la suba del dólar titulaba La Nación el 7 de mayo, ayer. Remarcaciones y productos sin precio. ¿Te acordás, Analia, en el 2001? ¿Qué edad tenías en el 2001? No, era muy chica. Recién empezaba la facultad. Bueno, no eras tan chica. Era un adolescente, pero no palpaba la economía como la palpo ahora, que soy ama de casa, madre que trabajo, y ahora palpo la economía. Y realmente cuando me vienen y me dicen que el dólar no afecta los precios, me vuelvo loca, porque sé que afecta. Te mienten. Quien te dice, te miente. Si hay algún funcionario que está diciendo eso, ese funcionario está mintiendo. Sépalo, señor. Sépalo, señora. Mienten. En el 2001, nada tenía precio. Cuando uno, si era un comerciante, vendía algo, supongamos que un comerciante que vende indumentaria vendía una prenda, y esa prenda la iba a tener que reponer. Cuando llamaba al proveedor para pedirle el precio de la nueva prenda que iba a tener que reponer, le decían, no, mirá, llamame la semana que viene. El precio no lo tengo. Nada tiene precio. Es sinónimo de que estamos en la puerta, no de un proceso inflacionario, estamos en la puerta de un proceso hiperinflacionario. Y lo estamos. Ese es el tsunami del que estoy hablando. Cuando nada tiene precio, señor, si usted es comerciante, y está llamando a sus proveedores para pedirle los precios, y sus proveedores le dicen, no, mirá, el precio ahora, no te lo puedo pasar, sepa que estamos en la puerta de un proceso hiperinflacionario. Pero no, esto en el gobierno... Y de especulación pura. Obviamente, si no te doy el precio es porque estoy especulando a ver a cuánto lo voy a poner. Y se repite la historia. Estos precios van a subir mucho, 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 y el salario va a subir poco, 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 poco. Bueno, pero este anuncio que acaba de hacer Mauricio Macri hace unos minutos, en el cual Argentina le va a pedir un préstamo al FMI, a la mujer lagarto, ya lo anunció el 4 de mayo Roberto Navarro. Sí, sí, ese kirchnerista que usted tanto odia, que lo boludo, ¿eh? Roberto Navarro, el 4 de mayo del 2018, titulaba en su portal El Destape, Argentina negocia un blindaje de 30 mil millones con el FMI a cambio de un feroz ajuste. Como en el 2001, Macri acude al FMI para rogarle un crédito que salve a su gobierno. Y si hablamos de salvar al gobierno... Hablamos de blindaje también, le expliquemos a la gente. Sí, a ver, ¿qué fue el blindaje 2001? Fue el título, el balniz de marketing que le dio el gobierno de la RUA a esto que acaba de anunciar ahora Mauricio Macri. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que Durán Barba se ve que está en Ecuador hoy y no le dio el título. Che, no lo anuncies, esto como que le estamos pidiendo un crédito al FMI. Anuncialo como blindaje 2018. Sí, pero para, para, para... O brotes o inversión o financiamiento. Para Jaime, no, no, blindaje en el 2001 ya hubo una experiencia y no fue más... Bueno, a ver, anuncialo como rescate de la divina... Mañana del cielo que llueve sobre la Casa Rosada. Anuncialo así que te va a ir bien. No, estamos en la misma. Blindaje 2001 es lo que acaba de anunciar Macri hace menos de una hora por televisión. Te sigo leyendo títulos. Mira, los bancos ya comienzan a negarle dos dólares a sus clientes. En una medida esperada pero no deseada, los bancos empezaron a buscar excusas para no entregarle dólares a sus clientes. Igual que sucedía en el 2001. Y de esto doy fe porque amigos han ido a las sucursales bancarias a reclamar los dólares que tenían en sus cuentas en dólares y se los han negado. Les han dicho vuelvan la semana que viene. Un caso muy cercano le sucedió el jueves. El jueves fue a buscar sus dólares al banco y le dijeron que vuelva esta semana. No sé cómo le habrá ido esta semana pero no creo que esta semana el banco también le haya dado los dólares. Pero la realidad no es que el banco le está negando los dólares al pobre ahorrista. No, el banco no los tiene tampoco. Esa es la realidad. Por eso los bancos no se los dan los dólares. Porque no los tienen. Los bancos per se son insolventes. Estoy confundida. ¿Y las reservas entonces del Banco Central que tanto se jacta este gobierno que las tiene? Ok, están en el Banco Central, sí. Pero el Banco Central no es, por ejemplo, el Banco Patagonia o el HBC o cualquier banco comercial de la plaza. Ahí va, claro, tenés razón. Ahí está. Y que ni siquiera, yo hasta tengo duras, me gustaría encargar una auditoría al Banco Central para ver la real existencia física de esos dólares. Y no que sean anotaciones en libros contables con signos dólares. Eso también quisiera verlo. Eso también quisiera verlo. Pero bueno, nada. Sigo con los títulos. Títulos de los diarios. Y acá te voy a leer una noticia del año 2016, es esta noticia. De diciembre de 2016. El cronista titulaba, el 7 de diciembre de 2016 exactamente la fecha. El cronista titulaba, los bancos empezaron a exportar los dólares físicos del blanqueo. De nada les sirve a las entidades tener bolsas llenas de papeles. Las cambiar por dinero electrónico que se deposita en cuentas del Banco Central en el exterior. Y acá está el porqué de, si vos hoy vas al banco a buscar tus dólares físicos, tus dólares físicos no están. Porque el Banco Central los autorizó a partir del 7 de diciembre del 2016 a exportarlos a Estados Unidos, a mandarlos a sus casas centrales, en avión. Todo eso que están mostrando en las redes sociales hoy, que se ven camiones blindados yendo hacia Issa. Y que los globoludos también desde las redes sociales se encargan de desmentir. No, es verdad. Efectivamente, van camiones blindados con bolsas de dólares hacia Issa. ¿Por qué esas bolsas, esos aviones se llevan los dólares? Porque el Banco Central autorizó ese mecanismo. Y a los bancos les conviene más mandar el físico a Estados Unidos y acá quedarse con anotaciones electrónicas en cuentas del Banco Central que también están en Estados Unidos. Y yo me pregunto si este blindaje 2018 que acaba de anunciar Macri no tiene como garantía esos dólares depositados en cuentas en Estados Unidos a nombre del Banco Central. Yo te digo, yo creo que sí, que la garantía es esa. Pero esos dólares no son del Banco Central, no son las reservas. Esos dólares son los dólares que a la ahorrista le negaron la semana pasada. ¿Cómo se arregla esto? Y con la pesificación, lo mismo que sucedió en el 2011. Si vos pusiste dólares, Dualde dijo el que puso dólares recibirá dólares y que sea lo que Dios quiera, pero vino la pesificación. Estamos frente a la misma tormenta del 2001 para quien no lo crea. La misma, la misma. Y acá el operador contando plata. Lo tenemos del otro, Álvaro. Mostrale a la gente que estás contando. Mostrale a los pobres que estás contando plata. Estás juntando pesos para ir a... No, no, estás juntando... ¿Qué vas a hacer? ¿Estás yendo a comprar dólares? ¿Estás juntando a ver cuánto te alcanza? No, no, voy a pagar la facultad a hablar. Mirá que está a 23,90 el dólar. Sí, no sabemos a cuánto está. La variación del dólar cambia minuto a minuto. Pero sigo con noticias y títulos de esta semana. La Nación titulaba el 4 de mayo, ¿qué es la tasa de referencia del Banco Central, la herramienta que usa el gobierno para controlar el dólar? ¿Qué es? Es simple. Es lo que les enseñó a sus discípulos Milton Friedman. ¿Quién es Milton Friedman? El fundador de la Escuela de Chicago, de donde vino nuestro primer ministro de Economía de esta línea, que fue José Alfredo Martínez de Hoz, y sus hijos espirituales, que vienen haciendo lo mismo, son Domingo Felipe Cavallo, Alfredo Strusenegger. ¿En qué consiste el monetarismo de Federico Strusenegger? ¿En qué consiste el monetarismo que pregonaba Milton Friedman en su escuela de Chicago? Que las únicas dos herramientas que tiene el gobierno para manejar la economía son la emisión y la tasa de interés. A través de la emisión, inyecta dinero en la plaza y a través de la tasa de interés, retira. Si necesita retirar mucho, sube más la tasa de interés. O sea, con una tasa del 40%, nos están hablando de que van a retirar mucho dinero del mercado y eso va a generar astringencia. Es como si a un cuerpo humano, que tiene que tener una cantidad de sangre determinada y exacta, que va de acorde al peso, al sexo, a la edad, no al sexo, a si tiene mucho sexo, no, no, si es hombre o mujer, por ahí ahora los ideólogos de género me la cambian esta ecuación, no lo sé, ¿no? Pero la cantidad de sangre que hay en un cuerpo humano tiene que ser exacta y determinada, de acuerdo a esas variables. Si yo le saco sangre, primero provoco una anemia y si le sigo sacando sangre, lo mato. Bueno, con una tasa del 40%, la anemia ya nos la están provocando y si siguen así, nos van a terminar matando. No por nada Silvio Hessel decía, que es lo opuesto al monetarismo de Milton Friedman, que todo lo que tiene que tener un gobierno para manejar las variables económicas son la maquinita de imprimir billetes, sí, la emisión, pero por otro lado un horno para quemar esos billetes y que el llamador para retirar el dinero de la plaza sean los propios impuestos y no una tasa del 40%. Pero bueno, los monestaristas de Milton Friedman, a quien José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo o Federico Struzzenegger siguen como si fuera Seibaba, dice que la variable para retirar el dinero de circulación es la tasa de interés. Por eso está en el 40%. Otra nota más, te leo, Analia, esto lo publicaba Clarín ayer, 7 de mayo, encuesta exclusiva, la gente le cree más a Federico Struzzenegger, a Nicolás Duhoffne o a Luis Caputo, es un sondeo nacional de Management and Fit, indaga sobre el nivel de confianza del equipo económico. ¿Vos qué opinás? ¿A quién le crees más? A ninguno. Bueno, mirá el resultado. Federico Struzzenegger, 6,3%. Nicolás Duhoffne, 4,6%. Luis Caputo, 2,6%. Ninguno de ellos, 66,1%. No los conozco. Ya hay gente que te manda esa. No los conozco. 14,4%. Y no sabe, no contesta, 5,9%. Así que, en manos de quienes estamos, de Duhoffne, Caputo, Ostrasenegger. Esto me hace acordar al chiste del explorador que lo captura a una tribu africana y le dice, Dunga, Dunga o muerte. Bueno, acá nos dicen, Duhoffne, Caputo, Ostrasenegger. Galileo Galilei decía, Todas las verdades son fáciles de entender una vez que se descubren. El punto es descubrirlas. Galileo Galilei, y va a contramano. Bueno, acá estamos de vuelta al aire. Analia, ¿qué pasa con los docentes? Uy, ¿qué no pasa con los docentes? Contanos un poco. Sí, te cuento más o menos cómo viene la historia. Resulta que el año pasado, noviembre del año pasado, por los medios de comunicación, los docentes se enteran que iban a cerrar 29 profesorados. Estos 29 profesorados tienen que ver con educación inicial, con educación artística, con lenguas vivas, porque se quiere crear lo que se conoce como UNICABA, que es la universidad docente. Entonces, creando esta universidad docente, se van a disolver estos 29 profesorados. Bueno, por supuesto que los docentes, en este momento, están en plan de lucha. Hoy hay un paro de 24 horas de todos los niveles, un paro y movilización, desde el Palacio Sarmiento hasta la legislatura. Los estudiantes también están apoyando esto. La verdad que esto es muy grave, esto es muy grave, pero tenemos en comunicación a Fabia, que ella es vice-rectora del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas. Hola, Fabia. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, sí. ¿Qué tal, Analia? Sí, Analia Juárez es mi nombre. Estoy sentada con mi compañero Quique Romero y estamos hablando más o menos de la problemática docente. Contanos un poco, ¿de qué se trata esto? Mira, supongo que me estás hablando por el tema de la creación de la Unicaba. De la Unicaba, exactamente. Muy bien. Porque vamos a contar a la gente que también el jueves va a haber un paro de un montón de gremios, de ADEMIS, también se suman ustedes, del gremio de la salud, bueno, un paro docente por la paritaria y por todo el conflicto que está pasando ahora con la inflación, etc. Pero particularmente queremos hablar acerca de Unicaba. Mira, te cuento. Bueno, nosotros, y hablo de nosotros, hablo de la comunidad educativa, de los institutos terciarios de formación docente, estamos muy preocupados a raíz del proyecto de creación de la Unicaba, que daría por tierra con 29 institutos de formación docente, institutos que no solamente tienen formación docente, también incluyen otras carreras, como, por ejemplo, traductorados. Ese es el caso puntual, por ejemplo, del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, del que soy vicerrectora. Y el tema es el siguiente, nosotros nos enteramos por los medios, hacia noviembre del año pasado, de la existencia de este proyecto, que luego fue ingresado en la legislatura, está siendo tratado en la legislatura de la ciudad, de la Cava. ¿Ustedes forman alguna comisión? ¿Cómo? ¿Los docentes forman alguna comisión del proyecto en la legislatura? No, 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 las comisiones son de los legisladores, estuvimos asistiendo a las comisiones de algunas sesiones de estas comisiones, y lo que estamos solicitando es el retiro del proyecto por diversos motivos. Por un lado, porque consideramos que es inconsulto, no lo consideramos, es inconsulto, el día que salieron los medios, al mismo tiempo, empezaron a hacer consultas populares, telefónicas, por mail también, para preguntar si la formación docente tenía que ser universitaria o terciaria, preguntándole a cualquier persona, pidiendo su opinión, cuando, por otro lado, se viene desdeñando completamente la opinión de los expertos, de los especialistas, de las personas que forman parte de entidades prestigiosas y que tienen tanto para decir. Todas estas personas de las que tengo conocimiento, referentes prestigiosos del ámbito de la educación, rechazan el proyecto, todos consideran que no es viable, que no es la forma de jerarquizar la carrera docente de última. No es la forma de jerarquizar la carrera docente y no es la forma en la que se realiza una reforma educativa que pueda ser exitosa. Bien. Vos hablás de jerarquizar la carrera docente, la verdad es que algunos pueden confundirse, creer que nosotros no queremos que se jerarquice o que rechazamos de plano que nuestros institutos ofrezcan formación universitaria y esto no es así. En realidad queremos que se jerarquicen, no nos oponemos a la innovación, no nos oponemos a la revisión de los contenidos, siempre estamos abiertos a revisar, a mejorar lo que se puede ofrecer, ¿no es cierto? Sí. Pero entendemos que no se hacen de este modo esa jerarquización. Por otro lado, los planes de estudio vigentes son recientes, se hicieron de hecho durante la gestión actual y no hemos tenido tiempo ni de evaluarlos, no ha habido camadas todavía como para evaluar y hacer un diagnóstico en función de esto, ¿se entiende? Sí, sí. Por ejemplo. Y esta universidad docente llamada UNICABA, ¿qué englobaría a todos los profesorados? ¿Cómo sería la carrera docente? ¿Qué les dicen desde el gobierno de la RETA? Mirá, fundamentalmente, a ver, el proyecto del que estamos hablando tiene 15 artículos sumamente escuetos, hablan de un pasaje del patrimonio material y cultural de los institutos de formación docente a la UNICABA. Después, la verdad, es que no dice mucho más de cómo estaría organizada. La verdad, es que no se sabe. Sabemos que tendría un rector elegido a dedo por el Ejecutivo y no mucho más. Con esto, lo que te quiero decir es que entendemos que hay muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos porque... Me recuerda a la universidad, a la, ¿cómo se dice? Si mal no recuerdo, secundaria del futuro del año pasado, la que se demarcaba en el plan maestro, que también pasó lo mismo, quisieron hacer una reforma en la secundaria, pero con muy poca información, proyectos que todavía siguen ahí en la legislatura. Sí, bueno, en realidad es diferente, tiene que ver con una misma política que apunta hacia un criterio, hacia una discursividad tecnologicista, que habla de virtualización, mucho trabajo digital, pasantías. Ah, bueno, por supuesto, que está apuntando a una formación más para el trabajo, bueno, toda la cuestión relacionada con la idea de que hagan pasantías los estudiantes, pero que, por otro lado, deja un signo de interrogante acerca del perfil de los estudiantes que puedan tener una formación de pensamiento crítico, quiero decir... En este caso sería el perfil de los profesores con la UNICABA. ¿Qué tipo de profesores? Sí, cuando me hablás de secundaria del futuro, en realidad estamos hablando de estudiantes de nivel medio. A ver, la UNICABA apunta a la formación docente, ¿no? Sí, claro. Bueno, Fabia, contanos las actividades que tienen pautadas para el día de hoy y también para la movilización del jueves se van a sumar ustedes, su gremio. Mira, en principio, en realidad la movilización es mañana, el día miércoles. Sí, tenés razón, el miércoles paro y movilización desde el Palacio Sarmiento Pizurro a la legislatura. Exacto. Bien. Exactamente. Mañana desde las 5 de la tarde va a haber esta movilización. Nosotros estamos buscando fundamentalmente la difusión, la visibilización de esta problemática. La verdad es que creemos que para terminar un poco la idea de las cuestiones que nos preocupan de este proyecto de ley es que una de las cuestiones tiene que ver con que se estaría desatendiendo la libertad de cátedra, pone en riesgo la estabilidad laboral de muchos docentes porque dejarían de formar parte del estatuto docente. Se desatiende la trayectoria y la identidad de 29 instituciones, algunos de una trayectoria centenaria, como por ejemplo lenguas vivas. Se desatiende la diversidad de carreras y la diversidad de improntas de cada uno de estos institutos. Hay mucha incertidumbre, hay mucha desazón, hay mucha preocupación por parte de toda la comunidad educativa y por eso estamos desde noviembre buscando que se visibilice esta problemática, esta preocupación y que la comunidad también se haga eco de este reclamo que estamos haciendo. Sí, por supuesto, es muy importante visibilizar el conflicto docente para toda la comunidad. Bueno, Fabia, te agradecemos estos minutos con nuestro programa, te saluda mi compañero Quique Romero y te quiere saludar. Gracias, gracias por haber aclarado todas estas cuestiones que el tema docente acá está tan vapuleado, tan pero tan vapuleado. Está claro también que esto se perfila un recorte presupuestario educativo, ¿no? Por supuesto, y sí, cuando se fusionan, como escuchaba ayer, si se fusionan dos empresas, eso siempre queda gente afuera. Si se fusionan 29 institutos en una sola institución, evidentemente va a quedar gente afuera y implica, por supuesto, un recorte presupuestario e ideológico. Bueno, Fabia, un saludo muy grande y mucha suerte con su lucha. Bueno, muchas gracias por este espacio, que tengan un muy buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. John F. Kennedy decía, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. John F. Kennedy iba a contramano. Bueno, vamos en estos pocos minutos que nos quedan para terminar de redondear el tsunami que se nos viene. El tsunami lo están viendo desde afuera. Te voy a hacer un paneo de títulos de medios extranjeros. El primero, The Economist, como siempre, el oráculo, ¿no? Este medio que pertenece a la familia Rochil y desde dónde ellos mismos dan adelantos de las medidas que están por tomar para generar los sucesos que ellos están anunciando. No es que adivinan el futuro ni que tienen la bola de cristal. Son el guionista, el que escribe el guión de la película que se va a filmar. Para The Economist, el problema que enfrenta Macri es que la estabilización de la economía se está demorando. Y con estas medidas que acaba de tomar, se está yendo todo el carajo. El título en inglés de The Economist es la crisis argentina del gradualismo. O sea, el gradualismo se le acaba de ir al carajo a Macri. Forbes, el prestigioso e influyente, como les encanta decir, medio norteamericano, puede que sea el momento de salir de la Argentina. La situación local se ve reflejada en la prensa internacional especializada. Si Forbes le está diciendo a Wall Street puede que sea el momento de salir de la Argentina. Obviamente, hoy, en Wall Street, las acciones argentinas van a caer un 14%, como de hecho está sucediendo en este momento. ¿Qué más tengo de otros medios? Conocido como Carry Trade, ¿no? Todo esto que estás hablando, bicicleta financiera. Sí, una especulación impresionante. Sacar la guita a la bicicleta, bueno. Pero lo de Wall Street es distinto. Lo de Wall Street son empresas que apostaron, los capitales que llegaron y ahora que se van. O sea, más grosso todavía. Las inversiones. Lo otro es especulación. Lo de Wall Street son las inversiones. El Financial Times que dice Argentina más tango que liquidez. Según el diario económico, para garantizar futuros financiamientos, Macri debe ocuparse de los problemas económicos con mayor urgencia. ¿Qué más tenemos? El Sunday Times el medio británico. Argentina está en primera línea de una posible crisis en los mercados emergentes. Y esta noticia para mí es fundamental. Así como en los 90 precisamente en el año 95 la culpa de todos los males económicos del mundo se la achacaron a los mexicanos con el efecto tequila. En el 98 a Malasia o también a lo largo de los años cada país que aparece la crisis de los subprimes en el 2006 bueno la crisis que va a aparecer hoy en el mundo nos la van a achacar a nosotros eso que quede claro la crisis de la Argentina va a ser la que va a provocar este cimbronazo que tanto están esperando en el mundo para hacer este famoso reseteo del sistema financiero internacional es triste que nosotros seamos el mascarón de proa de ese reseteo es triste ¿qué más? Te pongo dos ejemplos para que quede claro que estamos en el 2001 estamos el medio el patagónico el 14 de abril titulaba el fenómeno del trueque renace en Chubut como sucedía en 2001 en Comodoro Rivabria hace ocho días se realizó la primera feria del trueque y también si hablamos de Chubut y profesional titulaba el 5 de abril Chubut lanza una cuasimoneda para saldar deudas con proveedores TICADEP se llaman estos bonos cuasimonedas que tiene como garantía ingresos por la coparticipación federal o sea estamos de vuelta en el 2001 cuasimonedas clubes de trueques blindajes decime vos boludo todavía seguís pensando que Macri va a sacar a la Argentina de donde está ¿sabes lo que pienso yo? que se deberían activar inmediatamente los mecanismos constitucionales desde el Congreso para remover de su cargo al presidente Macri por falta de idoneidad para para ejercer su cargo y por mala praxis eso es lo que pienso yo no sé qué pensarás vos si por lo menos una consulta popular y no soy destituyente estoy hablando de mecanismos constitucionales previstos en la constitución que frente a una mala praxis al presidente se lo pueda si está demostrada su falta de idoneidad al presidente se lo debe remover y si el Congreso no lo hace cada día que pasa Macri en el gobierno es más daño el que hace y el daño puede llegar a ser irreversible yo esto lo dije hace dos meses atrás y más todavía me tildaron de loco destituyente pero mira como en este periodo el daño que hizo es mucho mayor y ahora con este anuncio del blindaje 2018 el daño es mucho pero mucho mayor pero ya se nos fue el tiempo Analia antes de irme quiero leer la última noticia de este instante el anuncio formal va a ser a las 15 horas pero los medios internacionales ya lo están titulando no, no estoy hablando de Macri estoy hablando de Trump ahora mismo la nación está titulando en una decisión trascendental Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán las consecuencias que va a traer esto para la economía global van a ser inmediatas también se está generando un tsunami la primera te la digo si Estados Unidos va a reinstaurar las sanciones económicas contra Irán Irán va a dejar de poder vender en el mercado internacional su petróleo y es un actor importante en el mercado internacional hoy el petróleo de Irán si ese petróleo se retira lo que queda va a subir de precio inmediatamente ya el petróleo hoy está en el orden de los 74 que tendremos el petróleo arriba de los 100 la semana que viene y esto tendremos que verlo pero que se viene el tsunami a nivel internacional y que se viene el tsunami a nivel nacional yo no tengo dudas y a mí me dicen que soy un agorero del fin del mundo yo no soy ningún agorero del fin del mundo yo soy simplemente una persona que no se engañe a sí misma que sabe leer los diarios y sabe interpretar los títulos de poner todos los medios internacionales arriba de la mesa de las fechas actuales y de las fechas pasadas ojalá pudiera poner también las de las fechas de futuro pero como no tengo la bola de cristal como no soy el oráculo como no soy The Economist solamente puedo poner arriba de la mesa los diarios de hoy los diarios de ayer los de anteayer los de la semana pasada los de la semana pasada los del año pasado y con eso sacar las conclusiones que me va a permitir inferir lo que está por pasar bueno gracias Álvaro en la operación gracias Analia por haberme acompañado espero que tus visitas a Contramano sean cada vez más seguidas bueno gracias Kike y nosotros nos veremos la semana que viene chau vamos a Contramano no porque nos guste ser antisistema sino porque el sistema es anti nosotros